En total fueron nueve animales silvestres los que fueron rescatados por la policía ambiental y el área metropolitana, que permanecían cautivos en viviendas. Se rescataron cuatro tortugas en el barrio San Miguel, un loro frente amarillo en el barrio Provenza, una polla de agua en el portón del Tejar, un loro en el barrio La Universidad, una polla de agua en Piedecuesta y una serpiente boa constrictor en Girón. Los animales serán devueltos a su hábitat natural. Canaltro.com